El año pasado y el antepasado no fueron años muy buenos para juntarles de Pepita y Caroso. Tal cual, no fueron años buenos. En realidad fueron años negativos. Yo le puedo decir que yo tuve el año pasado prácticamente cosecha cero de duranero. ¿Y cómo ves, Pedro, con toda tu experiencia y con esta carga de flor, y este año con frío, cómo ves la producción posible? De seguir, como va yendo, que nos haga más frío, yo creo que podemos tener un año de buena producción. No tiene que volver el arma, porque ya tenemos flores, ya hay, si usted se fija, hay frutitos cuajados. Eso es contraproducente. Claro, entonces con la lada va a empezar a derribar. Es el momento que la flor no tolera exceso de frío. Con respecto a las plagas, ya que estamos en la parte de arriba, después venimos para abajo. ¿Cuáles son las principales plagas? ¿Qué problema es el más habitual que se presenta en el duranero? Si hablamos de este momento, es el momento de hacer los controles de cochinilla. En realidad tendría que haberlo hecho ya meses atrás, pero todavía se puede ir haciendo. Cuando se hace, antes de que empiece a florecer, a todos esos insecticidas que son para cochinilla, se le agrega un aceite que colabora en la eliminación de la cochinilla. Y después tenemos las otras enfermedades de hoja, que también hay que tener en cuenta después de la cosecha, no dejar que la planta se defolie, porque defoliar la planta, entramos con una alta temperatura en verano y perdemos las yemas que son de flor. Y en cosecha hay que tener en cuenta la mosca de la fruta. La mosca de la fruta es un problema serio en Misiones, porque donde paramos con el control de la mosca, estamos vendiendo duranero con bichos. Y la gente dice, oh, qué lindo, dice, no tiene insecticida. Pero yo le pregunto a otro, ¿te gusta duranero con gusano? No, no. Pedro, esta producción de duranero, ¿en qué mes más o menos? ¿Para cuándo tendríamos la fruta? La planta ya está en plena floración. Sí, hay duranos que empiezan a salir en el mes de octubre. Y nosotros como tenemos distintas variedades, tenemos duranos hasta enero. Yo le puedo decir que hasta el 15 de enero podemos estar sacando duranos y de muy buena calidad, si es que el tiempo acompaña, que no hay una seca muy excesiva, muy importante. ¿Y la producción vos vendés acá en la zona, vendés en Cerro Azul, la LEM, vendés acá? En este momento la producción de duranos no es problema ya, porque como la gente dejó mucho el campo, dejó la chacla, nos está cultivando, desaparecieron prácticamente en un alto porcentaje los productores de duranos. Entonces, de duranos y de todas las otras frutas. Entonces la producción siempre es mínima, es chica. Y se ubica muy fácil en el mercado local. Perfecto. Muy bien. Con respecto al trabajo de la tierra, vemos que en la zona donde está el líneo de la planta, tenés como carpido trabajado y en el centro de la calle, con pastura. Claro, eso es un detalle para tener en cuenta. Para evitar la erosión del suelo, tener una pastura en la calle. Y como dice usted, tener los líneos, mantener o bien bajo rosado o limpio. En realidad acá no hay una carpida. Eso no lo voy a negar. Acá se usa los herbicidas. Son herbicidas, se usa por supuesto con un buen control, donde no deje residuos. Y usted puede ver que esta maleza que estamos viendo ahora, que tenemos en el piso, son malezas que están haciendo resistencia al glifosato. O sea que el control que se hace es bueno y se tiene mucho en cuenta que no termine residuos en la fruta. Seguimos recorriendo, Pedro. Muy bien.